Violentología es el nombre del libro gráfico más completo del conflicto armado colombiano, un trabajo del fotógrafo estadounidense Stephen Ferry que ya ocupó un espacio en la memoria colectiva del país y que será presentado este sábado en el festival internacional de fotografía para ti en foco en brasil pues en esencia es un libro que camina la línea entre reportajes y historia porque trata de de trazar los orígenes de los distintos grupos involucrados en este conflicto armado empezando por la guerrilla y la idea más que nada es es mostrar que este conflicto primero tiene graves consecuencias en la población civil y también es para mostrar que este conflicto tiene factores mucho más complejos que no es solamente el narcotráfico Violentología recoge 90 fotografías en blanco y negro de las cuales 80 son de Ferry y el resto imágenes icónicas de mucho impacto obtenidas tras una larga búsqueda que comenzó en 1997 las fotografías pueden influir en un debate sobre una guerra y también puede marcar un hito histórico puede quedar como la referencia el libro incluye además lo que Ferry cataloga como evidencias visuales hay lo que a mí me gusta llamar artefactos que son como en evidencia visual hay algunos artefactos muy fuertes que muestran por ejemplo las torturas que hicieron los paramilitares fueron fotografías que uno tenía que obtener casi de forma clandestina porque fueron tomadas por paramilitares el objetivo del fotógrafo es que no se olvide el conflicto y que Violentología se convierta en un aporte para la memoria histórica de Colombia